Tras conocerse hace unos días los países clasificados a la Copa del Mundo de Qatar 2022, la FIFA dio a conocer este jueves 16 de junio las 16 sedes que albergarán los partidos del Mundial 2026, que se realizará en tres naciones diferentes, Estados Unidos, México y Canadá. En el caso de Estados Unidos, las sedes elegidas son Seattle, La Bahía de San Francisco, Los Ángeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, Nueva York y Nueva Jersey. Por parte de México, fueron tres sedes, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, mientras que en Canadá fueron dos las ciudades seleccionadas, Toronto y Vancouver. Se tiene previsto que en este torneo mundial se jueguen 80 partidos, de los cuales se van a dividir de la siguiente manera. 10 partidos serán en México, 10 partidos en Canadá y los 60 restantes serán en Estados Unidos. Además, hay que mencionar que este campeonato mundial será el primero que tendrá 48 selecciones participantes, 16 más de los 32 que serán hasta Qatar 2022. Así lo anunció Gianni Infantino, en conferencia de prensa, donde se mostró muy emocionado e impaciente, por lo que será una fiesta del fútbol en el 2026, entre los meses de junio y julio. Ojalá que este torneo continental logre las expectativas deseadas para la FIFA y todos los que aman el deporte rey, el fútbol. Esta historia continuará.